¡Adiós! Amigos, buenos días. Bienvenidos a esta emisión especial de 24 horas. Hoy vamos a hacer un recorrido por la ciudad capital y también por el país entero para informarles cuál es la situación en los distintos puntos donde se han registrado manifestaciones o bloqueos. Tenemos ya nuestros equipos periodísticos desplegados y así empezamos el día de hoy. Lo hacemos de inmediato y lo hacemos con Alberto Luna. Él está en la Universidad Central donde los indígenas han hecho base durante los días de protestas para ver cuál es la situación a esta hora. El día de ayer, Alberto, por la noche hubo un enfrentamiento entre policías y también miembros del movimiento indígena. Hubo un ataque policial en esa universidad. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Cuéntanos. Hola, Dayana. Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora te cuento que en realidad se vive una calma en este sector. Hay pocas personas en las inmediaciones de la Universidad Central. Voy a pedir a nuestro camarógrafo Marcelito Yasha que por favor me ayude mostrando justamente cómo está el sector a esta hora. Hemos contabilizado que aproximadamente unas 20, 30 personas están a la altura de la pileta. No hay más que ese número. De hecho, la normalidad ha retornado a este sector. Incluso la avenida América está completamente habilitada. La diferencia de un fin de semana normal es que la mayoría de negocios todavía permanece cerrados por miedo al tema de los actos, los episodios de violencia que se han evidenciado en estos días. Anoche también recorrimos este sector y lo que pudimos constatar es que los manifestantes empezaron a retirarse una vez que cayó la noche después de algunos días de enfrentamientos aquí en este punto. Se retiraron de este punto de manera paulatina y en camiones algunos otros a pie. Pero como podemos ver, el sector a esta hora está bastante... Hay pocas personas, en realidad hay pocas personas que están aquí y lo que más bien hemos podido constatar es que desde tempranas horas personal de Maceo ha acudido al sitio para limpiar las calles que han estado bastante desordenadas y también con bastante basura por los días de manifestaciones registrados aquí. Con esta información, amigos televidentes, Dayana, regreso a Estudios para mostrar cómo está la situación en otros puntos de la capital. Muy buenos días. Gracias Alberto. Sí, exactamente, nos vamos. Seguimos haciendo el recorrido. Nos vamos inmediatamente con Karen Aro. Ella se encuentra en el Parque El Arbolito, epicentro de las protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Karen, ¿la situación es igual a la de ayer por la noche? ¿Ya no hay manifestantes en ese punto? Cuéntanos. Hola Dayana, amigos televidentes, buenos días. Ocho de la mañana con tres minutos. Pues la situación es muy diferente. Vamos a mostrarlo a través de nuestra cámara, cómo se encuentra esta mañana de sábado. Este fue el escenario del segundo día más violento en estos doce, trece días de manifestaciones. Estamos en la doce de octubre, Itarqui. Ustedes observan en imágenes el resultado. Al fondo, los ciudadanos han abierto, luego de todos estos días, sus locales comerciales y han salido a hacer la limpieza. Desde muy temprano sabemos que la agencia de aseo y también de obras públicas del municipio o de la capital acudieron a este punto para hacer la limpieza. Tomen en cuenta que este fue prácticamente el campo de batalla. Ustedes observan cómo se encuentra el Parque El Arbolito. La doce de octubre hacia el fondo, todavía en la calzada, ustedes pueden observar, hay restos de piedras. Además que no eran piedras, sino adoquines que se sustrajeron de las aceras de este lugar, del Parque El Arbolito. Incluso los árboles del interior también fueron sacados, utilizados como barricadas. Vamos a mostrarles hacia, acá un poco más avancemos, hacia la avenida Tárqui. También ya está un poco más limpia, como les decimos desde muy temprano, la agencia metropolitana llegó hasta este punto para hacer la limpieza, para hacer el aseo. Hay un poco de normalidad, empieza a haber circulación vehicular, hay presencia de la Policía Nacional en este punto para resguardar toda esta zona. Tomen en cuenta que al fondo está la Asamblea Nacional, tenemos la Contraloría General del Estado, que en el día 11 también fue vulnerada a sus instalaciones. Entonces, observan la limpieza que se realiza al fondo, hay incluso gente de la Secretaría de Ambiente en el interior revisando cuál es la situación de los árboles que están en este punto, porque muchos fueron arrancados y utilizados como barricadas. Quiero mostrarles un poco hacia acá, hacia la avenida Tárqui, que es donde se registró el enfrentamiento más fuerte. En la parte posterior estaba la Policía Nacional durante las cuatro horas que se enfrentaron a los manifestantes. En la parte de acá estaba donde nosotros nos encontramos los manifestantes y los enfrentamientos se dieron en esas viviendas. Hay los vidrios rotos de muchas viviendas. Esta es una hostal que está justamente en la Tárqui, 12 de octubre, tiene los vidrios rotos. Por ahora hay una tensa calma, digamoslo así. No hay presencia de manifestantes en los alrededores. Se observa también en la patria, 12 de octubre, circulación vehicular. Por este punto, por la 6 de diciembre, también hay circulación vehicular, se ha abierto al tránsito. Sin embargo, la policía permanece en este punto. Hay vallas que se han colocado en el ingreso a la Asamblea Nacional y también a la Contraloría General del Estado. Este es el ambiente que les puedo describir a esta hora. Todavía las calles se pueden observar el resultado. Hay piedras todavía, basura. Nosotros estuvimos en un punto, en una casa el día de ayer resguardados y desde ahí pudimos observar cómo se registró la situación. Ellos pudieron sacar los letreros de algunos locales comerciales de este punto. Los utilizaban para resguardarse y hoy lucen así. Por ejemplo, ahí hay una parada, una parada de bus del transporte público que está completamente destruida. Algunos locales comerciales no tienen sus letreros porque, como les decimos, los sacaron y los utilizaban para resguardarse. Los locales comerciales, como esta clínica, por ejemplo, empieza a abrir sus puertas. Los locales, quienes están a cargo, han madrugado a hacer la limpieza, nos decían que, como tienen rejas, tienen algunas puertas enrollables que les cubrieron, esas están afectadas, pero más en el interior no. En los alrededores también hay circulación normal, hay un poco de tranquilidad, digámoslo así, que la ciudad empieza a volver a su normalidad. Esa es la información que yo hasta ahora les puedo contar, Dayana, en los alrededores del Parque El Arbolito. Este fue el escenario del segundo día más violento. Continúan ustedes con más información. En caso de ser necesario, nos volveremos a conectar. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Karen. Gracias por ese reporte. Seguimos nosotros realizando nuestro recorrido y nos vamos inmediatamente hasta el Centro Histórico de Quito. Allí está María Gracia Acosta para mostrarnos cómo amanece el casco colonial de la capital. María Gracia, te escucho. Adelante. Bueno, al parecer vamos luego con María Gracia Acosta. Ahora nos vamos inmediatamente con Helen Quiñones. Ella se encuentra en el EQ911, donde a través de las cámaras de videovigilancia está monitoreando la ciudad y nos va a decir a esta hora si hay cierres de vías o no. Helen, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, nos encontramos aquí en las instalaciones del EQ911, donde a través de las cámaras de videovigilancia, justamente a esta hora de la mañana, se realiza un monitoreo para constatar si las vías de la capital permanecen cerradas. Queremos decirles que sí, que hay una veintena de vías que hasta el momento permanecen con cierres viales. Por ejemplo, esta que les estamos mostrando en este momento corresponde a la Panamericana Sur, justamente a la altura de donde está el redondel que se desvía hacia Maguaña y también hacia Tambillo. Como ustedes pueden observar, hay paso vehicular. Se ha permitido, parece, en este momento que transcurran los vehículos, pero sin embargo, también vemos quema de llantas y también la presencia de varios manifestantes en ese lugar. Pero esta no es la única situación que se presenta en los alrededores de la capital. Hay otras que también permanecen cerradas, incluso por restos, por ejemplo, por restos o escombros. Esta es la vía Guayabamba, es la E35 a la altura del redondel de Guayabamba. Como ustedes pueden ver, hay movimiento vehicular en esta zona, pero hay cierres parciales justamente por restos de escombros. En estos días también hubo manifestaciones en esta zona y esto es el resultado. Tenemos otras. Queremos decirles también que prácticamente los ingresos a Quito todos están cerrados, todos continúan cerrados. Por ejemplo, en el sector noroccidente también permanece cerrada aún la vía Calacalí-Río Blanco. En algunos tramos, en el sector de los bancos, aún permanecen cerradas, por ejemplo, también en el kilómetro 55. Nuevamente les mostramos esta, que es la Panamericana Sur. También queremos informarles que a la altura también de la Panamericana Sur, a la altura de San Miguel del Común, también permanece cerrada todavía. No tenemos cámaras en ese lugar porque han sido vandalizadas. Esta corresponde, este es el sector también en Pedro Moncayo. Está cerrada a la altura del Grupo Gema. Está cerrada, como ustedes pueden ver, los vehículos tienen que regresarse en este sector. Pero vamos a mostrarles otro punto. Nos ubicamos en este momento en el sector de la mitad del mundo. Les recordamos que durante estos días hubo también manifestaciones en ese sector. La mitad del mundo permaneció aislada durante toda la semana. Sin embargo, ya hay movimiento vehicular. Está abierta. Pero sin embargo, para salir hacia la costa, sí hay cierres viales en lo que corresponde la carretera Calacalí-La Independencia. Al igual que algunos cierres dentro de la ciudad de Quito, también algunas vías de la capital, hasta el momento continúan cerradas. También les mostramos a través de las cámaras, pues justamente el ECU tiene distribuidas cientos de cámaras por todo el país. Pero estos días han centrado todo su trabajo en lo que corresponde la capital. Pues ha sido el epicentro de estas protestas indígenas que ya llevan prácticamente 13 días. Este es el camino al Inca, como ustedes pueden ver. Aquí también ya está aperturada, como se muestra a través del monitoreo de las cámaras. También queremos decirles lo que corresponde al transporte municipal en la capital. Hoy ya ha sido habilitado incluso en algunas estaciones que corresponden al sur de la ciudad. Nosotros permaneceremos aquí. Cuando la situación lo amerite nuevamente estaremos contándoles, sobre todo para que la ciudadanía salga de casa informada. Esta es la información. Buen día para todos. Muchísimas gracias, Helen, por ese reporte. Resumiendo un poco, existen cierres de vías aún en la capital y también algunos ingresos a la ciudad. Tal como le prometíamos antes, volvemos al Centro Histórico de Quito con María Gracia Costa. Ella ya está con nosotros y nos va a decir cómo amanece el casco colonial. María Gracia, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana? Amigos, muy buenos días. Así es, nosotros esta mañana ya llegamos al Centro Histórico. Específicamente nos encontramos junto al Palacio de Gobierno. Estamos en la Plaza de la Independencia. Y como ustedes pueden observar, acá continúa con la misma tónica de todos los días. Esta semana está completamente cerrado, vallado y únicamente hay presencia de policías y militares para nosotros poder ingresar a esta zona. Precisamente tuvimos que pasar varios de los puntos de control. Esto, varias cuadras a la redonda todavía a esta hora de la mañana, cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. No hemos podido evidenciar el ingreso de ninguna autoridad al Palacio Presidencial. Sin embargo, reiteramos, la seguridad es bastante fuerte. Nos han dicho que todavía no pueden levantar, pues no están seguros que los riesgos hayan pasado. Esto después de que recordamos que en la jornada de este viernes se tomaron decisiones que fueron anunciadas por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo, a través de una cadena nacional y posteriormente muchos manifestantes dejaron la ciudad. Así está a esta hora el centro histórico con muchos militares, con muchos policías y continúan llegando para poder cambiar varios de los equipos que ellos están utilizando. Lo único que vemos son justamente motorizados y camionetas de respaldo de los policías y de los militares, pero nosotros seguiremos pendientes en esta zona para contarles cualquier novedad que se produzca. Estamos a la espera también de que salgan autoridades de gobierno para que nos puedan contar cuál es la expectativa y cuáles serán los siguientes pasos que tomarán. Dayana, tú sigues con más información, nosotros te damos el paso. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, María Gracia. Y bueno, seguimos nosotros también y le contamos que poco a poco la actividad se normaliza en la zona de la Avenida Patria. La circulación y el transporte público, al menos hasta el momento, están funcionando con normalidad, aunque hay varios restos de los enfrentamientos que deben ser retirados. Vamos inmediatamente con Tomás Shufardi. Él se encuentra ahí y nos cuenta los detalles. Tomás. Hola, Dayana. Muy buenos días. Bueno, Quito amaneció con un cielo que refleja un poco el estado de ánimo de los ciudadanos. Hay un poco de sol, hay un poco de lluvia y aquí en donde estamos, sobre el puente del Huambra, también hay estas dos realidades. Por un lado, aparentemente empieza una cierta normalidad. Podemos ver de que ya sistemas de transporte como el trolebus y otras líneas están funcionando. La gente está circulando por las calles. Hay algunos kioscos que empiezan a abrirse, hay algunas tiendas que empiezan a abrirse. Y otra de las cosas que hemos visto es que la gente sale a barrer el frente de sus casas. Porque esta zona donde estamos justamente realmente quedó muy complicada, muy sucia, muy dañada por los enfrentamientos de ayer. Ahí podemos ver lo que en algún momento fue una de las paradas de la bicicleta pública. Pero asimismo la gente sale a barrer el frontón de sus casas pensando que quizás se terminaron ya las protestas. Por otro lado, hay varios manifestantes, suponemos, que deambulan por aquí. Estamos en un punto medio entre la Universidad Central y la Casa de la Cultura. Y hay gente todavía que deambula. Muchas personas evidentemente muestran su rechazo. Rechazo a lo que ha sucedido ayer, a la intervención de la policía, a nuestra presencia como prensa. Pero también hay muchas otras personas que tienen la esperanza de que las cosas se tranquilicen. De que los dirigentes indígenas de alguna manera tomen otra postura, una postura de diálogo. Y que se puedan solucionar cualquier diferencia sin la protesta violenta. Hay varios grupos que deambulan, pero no podemos decir que es una aglomeración. Gente que amaneció en la Universidad Central o que amaneció en las inmediaciones. Y que quizás están buscando qué hacer si es que se van a reunir, si es que va a haber algún tipo de manifestación. Pero de lo que hemos hablado no hay una organización como tal. Y por lo tanto las cosas se sienten, digamos, moderadamente tranquilas acá. Como les comentaba, hay el transporte público, el trollebus está funcionando con normalidad. Las calles no están bloqueadas. Algunas instituciones, evidentemente, como la fiscalía, la unidad de flagrancia, todavía tiene un resguardo policial. Y eso es un poco lo que se siente acá. Una cierta tranquilidad, pero evidentemente hay una tensión en el ambiente. Eso es un poco lo que les puedo contar desde aquí, compañeros, desde el puente del Huambra. Y vamos a seguir un poco averiguando, investigando, conociendo historias de cómo se vivió la jornada anoche y qué es lo que va a pasar el día de hoy. Y por favor, muchísimas gracias, Tomás. Buen día para ti. Bueno, hoy también es un día muy importante en la Asamblea Nacional. Puede ser un día determinante. Y es que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela, convocó a una sesión para hoy con el fin de tratar el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo, conforme al numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República. La sesión está prevista para hoy a las 18 horas, 6 de la tarde, en la sede de la función legislativa. La convocatoria fue enviada a los 137 legisladores ayer, luego de que 47 legisladores correístas de la bancada de la Unión por la Esperanza Unes presentaran la solicitud. La bancada del oficialismo del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática anunciaron que votarían en contra de la destitución. Recordemos que se necesitan 91 votos para que se dé finalmente este pedido que viene de la mano de Unes, votos que al parecer, al parecer, no tendrían. Y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que a través del diálogo se puede aún llegar a un acuerdo con los sectores indígenas en el país. Agregó que el precio de los combustibles está en análisis. Tenemos la información de que hay algunas personas que ya han decidido regresar a sus comunidades. Creo que han recibido el mensaje del presidente. Nosotros, como gobierno, estamos con las causas legítimas, sobre todo de los menos favorecidos. Y ellos saben que estamos comprometidos en la solución de los problemas. Sabemos que hay un problema de control de precios y de especulación. Hemos adoptado un decreto el 15 de junio pasado para afrontarlo. También hemos declarado la emergencia en el sector de la salud. Eso tiene una serie de pasos técnicos que se van a ir implementando en el transcurso de los días siguientes. Y también, por supuesto, hemos organizado todo un paquete de subsidios y facilidades agrícolas. Y sobre todo, con donación de deudas, tal como estaba peticionado en el pliego de peticiones que presentó la Conalle. Es decir, nosotros hemos respondido. Somos un gobierno que escucha a la gente. Pero no podemos permitir ningún tipo de acto vandálico, ni en la ciudad capital, ni en ninguna parte del país. Y eso explica un poco la contundencia, la claridad y la firmeza de la intervención del presidente el día de hoy. Ministro, ¿se puede decir que con lo que estamos viendo, después de que además la policía recuperara el control de la Casa de la Cultura, el paro está llegando a su fin, que el paro ha terminado? Nosotros esperamos que así sea. Tenemos un respeto absoluto por las organizaciones sociales. Monitoreamos permanentemente lo que está sucediendo en la ciudad. Estos días han sido de mucha intensidad y también de mucho conocimiento sobre la profundidad de los problemas en el país. Sabemos que hay cosas que tenemos que solucionar, pero esto tiene que hacerse en calma, tiene que hacerse en democracia, tiene que hacerse respetando el Estado de Derecho, tiene que hacerse sin vandalismos, tiene que hacerse respetando a las personas. No puede ser que una señora que tiene un kiosco y tiene unos productos que vende y por los cuales se ha comprometido y se ha endeudado, que fue el reportaje que ustedes sacaron el día de hoy, pierda todos sus productos porque un grupo de vándalos aprovecha las circunstancias para dejarla sin la posibilidad de trabajar. Nosotros nos rebelamos contra eso, porque estamos con la ciudadanía y por eso nos corresponde actuar con firmeza y por supuesto tomar las decisiones apegados en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho. A las seis de la tarde está convocada la Asamblea Nacional para conocer este pedido de destitución del Presidente de la República. ¿Qué gestión ha hecho usted como Ministro de Gobierno? ¿Cuántos votos tienen para que la oposición encabezada por UNES no logre los 91 votos? Yo creo que más que gestiones, aquí hay una actitud y una vocación democrática de la mayoría de organizaciones políticas a excepción de UNES. El Partido Social Cristiano, el Movimiento Pachacútic, la Izquierda Democrática, han tenido declaraciones contundentes en el sentido de respetar la institucionalidad, de respetar a un gobierno legítimamente electo, que no necesariamente significa que estemos de acuerdo con lo que nosotros planteamos o con lo que ellos plantean, porque en muchas cosas diferimos, pero ellos han tenido un pronunciamiento claro sobre el respeto a la institucionalidad y sobre todo el no pretender aprovechar las circunstancias de dolor de un pueblo para pescar a río revuelto a través de intentonas golpistas espurias. Y estamos seguros que eso se va a demostrar mañana y lamentablemente muchos asambleístas, no sé si todos, pero algunos asambleístas de la bancada de UNES, se han unido a esta intentona golpista y no van a tener éxito, van a fracasar. Una última pregunta, ministro. De los puntos que plantea la Conalle, seguramente el más importante, porque es el número uno, es el pedido de baja de precio de los combustibles. ¿Lo van a pensar? ¿Lo van a hacer? Lo estamos reflexionando, no nos olvidemos que en octubre del año pasado ya el gobierno del presidente Lazo congeló los precios de combustibles frente al mismo pedido del señor Iza, están solicitando que tengamos una segunda decisión, porque si no hubiéramos congelado los combustibles, pues entonces estos hubieran seguido subiendo, no han subido, se han mantenido, pero no somos gente irreflexiva, lo estamos pensando, lo estamos considerando, pero eso no se hace tirando piedras en la calle, se hace sentado en una mesa, discutiéndolo, reflexionándolo y tomando las mejores decisiones en favor de las grandes mayorías, no de un determinado grupo. Pero lo cierto es que no hay mucho tiempo que perder. ¿Cuándo se podría tomar una decisión de revisar el precio de los combustibles? Eso precisamente le vamos a preguntar al consejero presidencial Diego Ordóñez, quien ya está con nosotros y que no diga también si es que ha finalizado o no ha finalizado el fallo. Amigos, ya estamos de regreso, como le decíamos, el consejero presidencial Diego Ordóñez ya está con nosotros para tratar la situación, obviamente, de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cómo le va, consejero? Buen día. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Ayúdenos a entender un poco, porque nosotros salimos a la calle, hacemos nuestra cobertura, vemos que en algunos lados hay manifestantes, en otros lados no hay manifestantes. Entonces, ¿podríamos decir que el paro ha finalizado? ¿Qué está pasando? Ayer, al final de la tarde, se produjo una masiva desmovilización de los movimientos indígenas, de quienes integran el movimiento indígena. Y fue notorio, fue evidente, nosotros hicimos un seguimiento de toda esa desmovilización. ¿Cuántos se fueron? La gran mayoría, la gran mayoría, casi la totalidad, abandonaron la ciudad. Y fue evidente, porque además hubo convocatorias, incluso de dirigentes de los indígenas, en donde decían, hay que regresar a las comunidades. El presidente, en su cadena de horas antes, había pedido a los indígenas que fueron traídos a Quito, que abandonen Quito por razones de seguridad. En la medida en que, en ese momento, pues, habiendo fracasado un diálogo sobre el cual ya hubo un acuerdo, y un cambio de postura al día siguiente, no al diálogo, sino a la destitución del presidente, obviamente el gobierno tenía que cambiar su conducta y su planteamiento en relación con el conflicto generado por el indígena. Sí, consejero, pero luego el ministro de gobierno dijo aquí, en este espacio, alrededor de las 8 de la noche, que lo mismo que usted nos está diciendo, que ellos se estaban desmovilizando. Pero lo cierto es que más tarde hubo una movilización y un enfrentamiento en la Universidad Central. O sea, ¿se fueron? ¿No se fueron? ¿Quedan un grupo? Había rezagos, ¿no? Pero es importante discriminar y diferenciar, ¿no? Y esto me parece que en términos de definir estrategias y el análisis es bueno diferenciar. El sector indígena y los sectores urbanos. Los sectores urbanos de gente vinculada a grupos subversivos, extrema izquierda, grupos violentos, contaminados con delincuentes, que son aquellos que provocaron la violencia en la ciudad de Quito. Esos rezagos de esas manifestaciones fue lo que usted alude sucedió ayer alrededor de la Universidad Central. Perdone que seamos un poco incrédulos, ¿no? Pero luego de lo que ocurrió cuando ustedes entregaron la Casa de la Cultura, luego vimos al líder de la Conalle diciendo que no se iban. Ayer lo escuchamos decir que no se iban. ¿Usted nos puede certificar aquí que esto está cerca de terminar? Bueno, la información que tenemos del monitoreo que hacemos para las decisiones que toma el gobierno es que ya no tenemos integrantes de la Conalle en la ciudad de Quito. O un número muy pequeño, muy, muy reducido. ¿Cuándo ya podría decir el gobierno que el paro terminó? Bueno, desde el punto de vista de las expresiones como la que acaban de manifestar, podemos sacar esa conclusión. Obviamente, pues, hay dirigentes que... O sea, ¿hoy podemos decir que el paro terminó? Bueno, no hay las paralizaciones, no hay la presencia del sector indígena, los líderes indígenas no han expresado, pues, una convocatoria, ni vemos manifestaciones como las que se produjeron hasta ayer al mediodía. Pero ayer la convocó el señor Daniel Giza. Bueno, la pregunta es cuánto de esa convocatoria tiene respuesta. Mire, Dayana, en esto es muy importante establecer por qué se produce esto, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Yo creo que es muy importante, además, analizar con cuidado lo que el presidente dijo en la cadena del día de ayer. El presidente informó que se entregó a la Casa de la Cultura un acto de buena voluntad en el propósito de llevar a cabo un diálogo que se efectuó el día jueves a partir de las 13 horas y se extendió por 10 horas. ¿Con el señor Giza? Con una delegación del señor Giza. Ok. Se concretaron acuerdos. Se cerró el día jueves con esos acuerdos. Al día siguiente, al día siguiente, el señor Giza dice, vamos a sumarnos, estoy simplificando, a la estrategia del correísmo de destituir al presidente de la República. Y es muy importante para la lectura de los hechos y para entender por qué se produce este desbande al final de la tarde, que el comunicado del movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la Conaya, dice, no nos sumamos a la estrategia del correísmo. Pero el señor Giza, en la Asamblea de los Pueblos, dijo que estaban revisando la situación jurídica para sumarse a esa agenda correísta. ¿No habría mayor credibilidad para quitar esta incertidumbre que sentimos todos, que ustedes revelen, con quiénes hablaron, con quiénes ya han firmado un acuerdo y quiénes decidieron que se levante el paro? No, no hubo un acuerdo firmado, sin duda, ¿no? Pero hubo un acuerdo. ¿Pero con quién? Bueno, con una delegación del señor Giza. Ahora, lo importante... No, la actual, la actual, la actual, ¿con quién fue? Porque ahora dicen que no han hablado con Isa. Perdón, no lo entendí, Isa. La nueva, el nuevo diálogo que ayer anunció el ministro de Gobierno, ¿con quién se está haciendo? ¿Con qué tipo de manifestaciones? Bueno, hay varios, hay varios dirigentes, ¿no? Que, mire, la agenda radical, la agenda de la violencia, es una agenda que se agotó, evidentemente, en estos días. Y este es un resultado político que satisface y tiene que ser reconocido en términos de las decisiones políticas que tome el movimiento indígena. Se agotó la violencia como un camino de solución de los problemas. Y muchos dirigentes de la Conalle y de otros sectores sociales entienden que esa vía está agotada, no tiene futuro, es destructiva, no construye, el diálogo es el camino. Y el gobierno ha sido reiterativo en ese mensaje. Pero tampoco podemos negar algo, ¿no? El movimiento indígena no solo tiene convocatoria, tiene también resistencia, resisten. Ustedes dicen, tuvimos un encuentro, hubo algunos puntos que se trataron, ¿qué anuncios van a venir? ¿La revisión del precio del combustible? ¿Cuándo lo van a decir? ¿Hoy, mañana? El gobierno tiene una agenda social muy, digamos, prolífica en términos de soluciones. Entre otras, al pueblo indígena. Una de ellas es, Dayana, y se soslaya, la desnutrición crónica infantil, que afecta fundamentalmente al pueblo indígena en provincias de alta concentración de población indígena. Hay agenda social de trabajo en acciones del Ministerio de Inclusión Económica, en la propuesta del crédito productivo. Bueno, estas acciones tienen que ser ampliadas. Con toda certeza. Consejero, perdónenme que lo interrumpa, pero eso se prometió hace cuatro días aproximadamente, más o menos. No, no. ¿Qué fue lo determinante esta vez? Nosotros nos han dicho, ayer lo confirmó el Ministro de Gobierno, que va a hacer la revisión del precio del combustible. No, a ver, es un tema sobre el cual hay un análisis. No hay una definición. Todavía no. O sea, el presidente todavía no decide. Hay un análisis. Siempre hay que evaluar las circunstancias, Diana. Siempre hay que evaluar las circunstancias. Pero sobre ese tema no hay una definición. Veamos cómo evoluciona esto. Pero más allá de eso, lo que sí el gobierno tiene es una agenda para trabajar con el pueblo indígena en las necesidades del pueblo indígena, que son transversales a la estructura del Estado, que tienen que ver con salud, educación, vialidad, cuestiones étnicas. Pero si no tenemos una contraparte que sea constructiva, que esté ligada a este esfuerzo de diálogo, y lo que quieren es la violencia, bueno, los resultados son los que acabamos de vivir. ¿Qué podrían ustedes, hasta dónde se podría ceder 5 centavos, 2 centavos, 10 centavos? Eso también está dentro de la mesa de negociación, el que no sea una reducción como ellos necesitan, sino una reducción inferior. ¿Dónde tiene que desarrollarse el trabajo de redistribución de la riqueza? ¿Qué es lo que en alguna forma le corresponde al Estado? ¿A través de subsidiar a los que pueden pagar o a través de subsidiar a los que no pueden pagar? O sea, la focalización podría ser una salida. Me refiero a otras áreas donde se redistribuye riqueza. Educación, salud de calidad. ¿Y la focalización del precio del combustible? La focalización hemos visto que no funciona, no son mecanismos. Tengo poco tiempo, quiero preguntarle también por lo que podría pasar hoy en la Asamblea Nacional. ¿Tuvieron conversaciones con la izquierda democrática, con Pachacútic, para que ellos lleguen a la resolución tajante de no apoyar lo que quiere UNES? Me parece que lo más meritorio de la reacción, tanto del Partido Socialista Cristiano, izquierda democrática, Pachacútic, que fue una reacción espontánea frente a una agenda golpista. O sea, no hubo ningún acuerdo en medio. No, hay simplemente la evidencia de que no se puede construir un país de estabilidad atentando contra las instituciones. Y eso me parece a mí que es mucho más meritorio en la reacción política de estas organizaciones. ¿A su criterio hoy quedaría enterrada la decisión de destituir al presidente? Nació muerta, nació muerta esa intención. El golpismo fracasó y por eso es que sucedió lo que sucedió el día de ayer. En el momento en que la dirigencia indígena, la más alta dirigencia indígena, se vinculó a esta estrategia, en vez de buscar la solución por la vía del diálogo, en la cual estábamos muy bien encaminados, se asocian a la agenda golpista del correalismo, hoy no está el resultado. Tanto así que hay dirigentes históricos y dirigentes actuales que le dicen a Rafael Correa, saque sus manos del movimiento indígena. Aunque usted no nos quiere decir de manera tajante, si le voy a preguntar, ¿va a haber algún tipo de pronunciamiento del presidente de la República, alguna cadena nacional donde se va a confirmar que el paro ha finalizado? Bueno, el presidente hizo algunas puntualizaciones en torno a esto. Vamos a analizar el día de hoy, como hemos venido haciendo durante los últimos 15 días, el estado de la situación y veremos qué decide el presidente y el área de comunicación. ¿Y la situación del precio del combustible? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Todavía no? No. ¿El presidente ya no tiene COVID? No, está ya... ¿Está bien? Sí. Si es que lo vimos ayer en unas semanas. Bueno, un poco congestionado, ¿no? Ok. Bastante congestionado. Muchísimas gracias, consejero. Estuvo con nosotros el consejero de gobierno, Diego Ordóñez, hablando sobre la situación del país, analizando sobre lo que está ocurriendo en el paro nacional. Nosotros continuamos, como decíamos antes, vamos a hacer un recorrido por la costa del país. Nos contactamos inmediatamente con Luis Alfredo Zúñiga. Él nos informa desde el EQ911 en San Borundón y nos da a conocer cómo están las vías. ¿Existen vías cerradas o no en la provincia del Guayas? Adelante, Luis Alfredo. ¿Cómo están? En el peaje de Chongón, en la vía de la costa, que se encuentra totalmente habilitada. Sin embargo, sí hay cierres viales en esta, la provincia del Guayas. Vamos a ver también la información a esta hora en vivo. Por ejemplo, a la altura del Cantón El Triunfo hay tres cierres. Uno a la altura del Redondel Manuel J. Calle, otro en el Redondel hacia Huigra. Y el último en Matilde Ester a la altura del Puente Chagüe. Esto insistimos en el triunfo. Ahora, en Naranjito también hay dos puntos donde se encuentran algunos cierres viales. El primero en el kilómetro 79 en el recinto El Rosario y otro en el kilómetro 69 en el sentido Naranjito-Bucay. Estos serían los cinco cierres en la provincia del Guayas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Santelena? Vamos a verlo a esta hora en vivo en las imágenes. Tienen ahí uno de los cierres que se dan en la provincia de Santelena. Esto es a la altura de la comuna La Entrada. Hay algunas personas que han puesto llantas impidiendo el paso vehicular. Este punto es uno de los cierres en Santelena que tiene ya algunos días. Y a esta hora, 8 de la mañana con 35 minutos, se mantiene. Otros cierres, vamos a también ver el cuadro con la información. Insistimos, el que ya vimos en las imágenes, uno en la comuna La Entrada. Otro cierre hay a la altura de la comuna San Pedro, también en la comuna Libertador Bolívar y otro en la comuna Valdivia. Estos son los cuatro puntos en Santelena en donde se registran cierres viales. Finalmente, vamos a ver las imágenes en donde sí hay paso vehicular, por ejemplo. Y también se hace el monitoreo aquí desde el EQ911. A esta hora ven las imágenes, ese es el punto del ingreso a Chanduy. Vías que, al contrario de los otros cuatro puntos que hemos ya revisado, ese, por ejemplo, sí se encuentra habilitado en la provincia de Santelena. Esta es la situación tanto en la provincia del Guayas como en la provincia de Santelena. La gran cantidad de vías se muestran habilitadas, sin embargo, tanto en Guayas como lo vimos en el Triunfo, en Naranjito, hay un total de cinco cierres, ¿no? Entre ambos cantones y ya lo que tiene que ver en Santelena, cuatro puntos en cuatro comunas, entre ellos la entrada en donde pudimos ver las imágenes a esta hora. Esa es la situación de lo que ocurre en las diferentes vías tanto de Guayas como de Santelena y que se hace el monitoreo constante desde aquí en la sala de crisis del EQ911 de San Borondón. Nos indican que no se observa en otros puntos que se estén dando nuevos cierres o intentos de los mismos. Igual el monitoreo es constante, la información se va actualizando a medida que transcurre esta jornada ya en el número, en el día 12 de estas movilizaciones. Esa es la información a esta hora de la mañana, compañeros, ocho de la mañana con 37 minutos desde la sala de crisis del EQ911 de San Borondón. Nosotros vamos a estar pendientes a actualizarles la información si esto lo amerita. Continúan con más en estudio, seguimos con esta transmisión especial. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por el reporte. Nos confirma, todavía existen vías cerradas en distintos puntos del país, es decir, la movilización aparentemente no ha finalizado de forma concreta. Y ahora el contacto es con Vanessa Robles, quien se encuentra en San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Vanessa, esa zona del país se ha cerrado con frecuencia. Dinos cuál es la novedad. Dayana, amigos, el evidente son las ocho de la mañana con 37 minutos. Y según el último corte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, son tres puntos los que hasta el momento permanecen cerrados en Santa Elena. Esto con corte de las ocho de la mañana. San Pedro, Valdivia y San La Entrada. Estas tres comunas asentadas acá en la vía, en la ruta de la Espóndilos. Aquí donde estamos, en San Pablo, donde en horas anteriores se habían registrado cierres, acá permanece ya abierta al tránsito como ustedes lo pueden visualizar sin ninguna complicación. De la misma forma en la ruta San Rafael, Chanduy, San Vicente, San Pablo donde estamos. Avanzamos también a Monteverde y Palmar. Allí se registraron interrupciones viales, no solo ayer, sino en toda la semana, que también le veníamos monitoreando desde el EQ911. Pero ya se encuentran estas carreteras habilitadas. También en la comuna Javita. Y Libertador Bolívar, que hace pocos minutos estaba cerrada, más o menos en el último corte de las seis de la mañana, pero ya ahora, a las ocho de la mañana, nos confirma la comisión de tránsito que se encuentra abierta a la circulación vehicular. Pero esto sí cabe mencionar que los usuarios de la transportación sufrieron los estragos de un servicio irregular en la zona norte de la provincia y sobre todo aquellos también que se dirigen hasta Manaví. Por ejemplo, conversábamos con un ciudadano que nos contaba, desde Montañita hasta la terminal terrestre Zumpa, en la cabecera cantonal de Santa Elena, un bus que va directo. Antes de estos cierres viales cobraba dos dólares. Y ahora, en ese mismo trayecto, le tocó hacer tres transbordos gastando seis dólares, como para hacer una referencia. Pero no solamente en este sentido, sino también visualizamos cómo los comercios, los locales están afectados, la mayoría cerrados. De acuerdo a información proporcionada por la Cámara de Microempresas de acá de la provincia, que nos manifiesta que el eje principal no solo es el turismo, sino también la agricultura y sobre todo la pesca. Ellos calculan pérdidas diarias de dos millones de dólares acá en estos ya 13 días de paralizaciones que se registran en la provincia. Nosotros vamos a continuar con un recorrido. Vamos a avanzar hasta estos puntos, hasta estas tres comunas. Reiteramos que son San Pedro, La Entrada y Valdivia, que están asentadas en la ruta del Espondilus, que registran a esta hora cierres viales. Son las ocho de la mañana con 40 minutos. Esa es la información, Dayana, amigos. Muy buenos días. Gracias, Vanessa Robles, por esa información desde la costa del país. Ahora vamos a repasar lo que sucede a esta hora en el centro de la ciudad de Guayaquil. El contacto ahora es con nuestra compañera Joana Ramos. Joana, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente? Dayana, ¿qué tal? Amigos en casa, muy buenos días. Cuando son exactamente las ocho de la mañana con 40 minutos empieza a salir el sol acá en el centro de Guayaquil, así como también empiezan a llegar las personas para abrir sus negocios. Yo estoy justamente en el sector de la bahía, un sector denominado justamente así el casco comercial por la cantidad de personas y el movimiento que se suscita aquí ya en el centro de Guayaquil. Poco a poco, aunque es todavía temprano, ya muchas personas han llegado a abrir sus locales, a sacar la mercadería para empezar a exponerla. También van llegando poco a poco los comerciantes y así como los comerciantes van llegando también los compradores. Esto es específicamente en la calle Chile y Olmedo. Ya en estos momentos, como ustedes ven, están observando la apertura de los locales, pero horas atrás también en el mercado de Montebello, esto en el noroeste de Guayaquil. Nosotros tenemos imágenes también al respecto de la actividad que se realizaba en el mercado de Montebello. Hay policías, hubo policías durante horas de la noche y madrugada, pero los camiones que transportaban los víveres pudieron ingresar sin mayores impedimentos. Se los revisaba, eso sí, el personal de seguridad revisaba y constataba que específicamente sean víveres los que ingresaban al mercado de transferencia de Montebello y una vez que se confirmaba esto, ellos podían ingresar sin mayores inconvenientes. Bueno, eso es lo que pasaba en Montebello. Hay personal policial de resguardo justamente para evitar desmanes. Aquí en el centro de Guayaquil, Dayana, amigos televidentes, como pueden observar, el movimiento se reactiva porque son las 8 de la mañana con 42 minutos, la gente empieza a llegar, el tránsito también empieza a aparecer, empieza a levantarse y se espera que esta jornada se pueda trabajar con total normalidad, como básicamente se ha podido realizar en los diferentes días aquí en Guayaquil. Y hay muchas personas que van llegando con sus uniformes para empezar su nueva jornada. Esperemos que sea de muchas ventas aquí en Guayaquil. Dayana, amigos en casa. Gracias, Joana, por ese reporte desde la ciudad de Guayaquil. Una normalidad como la que ha acompañado a la ciudad, de hecho, durante las últimas semanas. Pero lo cierto es que la situación es muy distinta en Cuenca. Hay una crítica situación en esa ciudad por el paro. Pero precisamente existe la suspensión de algunos servicios y allí está nuestro compañero Iván Rodríguez, quien tiene toda la información. Iván, te escuchamos. ¿Ya se reanudó o no se reanudó el servicio de gas y también de combustible que estaba suspendido en la ciudad? Hola, Dayana, ¿qué tal? Buenos días. Mañana fría en la ciudad de Cuenca. Estamos reportando en vivo y en directo desde la zona de la Pumapungo y Paseo de los Cañaris. A la respuesta a tu pregunta, Dayana, pues este es el escenario, este es el ambiente que les podemos mostrar a esta hora de la mañana. Largas filas, decenas, cientos de personas que están esperando por gas de uso doméstico. Ustedes pueden ver muchos con tanques esperando para ser abastecidos. Esta situación se viene repitiendo ya durante toda esta semana y sobre todo ya acentuado desde ayer, por ejemplo, que hemos visto que muchas personas han amanecido en este lugar buscando el producto, buscando gas. No existe gas en ningún punto de la ciudad. En las diferentes distribuidoras se repite este escenario. Se viene observando en las imágenes, amigos, amigas, y sobre todo es por el hecho de que todas las vías la ciudad de Cuenca está completamente aislada. Es decir, no se puede pasar ningún tipo de producto. Hay desabastecimiento de gasolina. Igual sucede en las gasolineras. Hay colas muy largas de vehículos que están esperando, sobre todo ecopaís que no existe y que no están comercializando por el momento. Escasez de alimentos también que se puede observar en los diferentes mercados y supermercados y la situación se torna compleja, por decir lo menos. Vamos a consultarle por acá. Caballero, buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde qué hora está aquí? Buenos días. Mi nombre es Santiago Jimbo y estoy desde las cinco y media de la mañana. ¿Qué le han dicho acá? Que sí, que va a llegar el gas, pero realmente no tenemos ninguna respuesta. Estamos pendientes de páginas de internet. ¿Va a seguir esperando usted, sin embargo? No, que vamos, porque tengo gas en la casa. Pero va a llover, vemos que incluso ha estado así toda la jornada, anoche, en la madrugada, ¿no? No nos queda más, realmente no nos queda más. ¿Ya no hay gas en la casa? No hay gas en la casa. ¿Y no hay cómo hacer nada, ni los alimentos? No hay alimentos realmente en cuanto. En el momento algunas vidas están habilitadas, no entendemos por qué no nos pueden abarcar un poco a nosotros, porque en ciertos puntos, digo, a los tanqueros, no sé si usted ha escuchado que también vienen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar también lo que decía el alcalde de Cuenca respecto al tema de los pedidos que se están realizando por parte de la ciudad. Tenemos una entrevista que se dio en horas de la noche ayer. Veamos, por favor. Exhorto, una solicitud al gobierno nacional para que se genere también esta excepción a las vías que conectan a Cuenca y a la provincia de la SUA y que permita generar un cordón humanitario y que estén expeditas para oxígeno, para insumos médicos, para víveres, para combustibles, gas, etc. Para mí el exhorto más importante es que desde Cuenca para el país se pueda generar una tregua humanitaria de al menos tres días que permita justamente recomponer todas las cosas complejas y difíciles que está viviendo la ciudadanía, la sociedad del segundo punto por falta de todos estos alimentos, insumos, etc. El transporte público está operando en la ciudad. Y también se puede recalcar también ese aspecto importante y se ha suspendido el tema de la recolección de basura en la ciudad. Esta información que les contamos en vivo desde la ciudad de Cuenca cuando son las 8 con 46. Retornamos contigo, Dayana, con más información. Un abrazo desde la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por tu reporte. Ojalá que la situación se normalice en los próximos minutos. Amigos, tenemos que regresar a la capital, a Quito. Pues hay información en el Palacio de Gobierno. Está allí María Gracia Acosta. Entiendo que está con una alta autoridad. María Gracia, ¿qué nos cuentas? Gracias, Dayana. Amigos, así es. A esta hora estamos viendo cómo el vicepresidente de la República se encuentra entregando provisiones a miembros de las fuerzas públicas. Ustedes lo tienen en este momento en imágenes. Él está entregando las raciones a quienes se encuentran en esta zona custodiando el centro histórico de Quito, específicamente la Plaza de la Independencia, la presidencia, miembros de la policía y también de las Fuerzas Armadas. Vamos a conversar un minutito con el vicepresidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este momento con la fuerza pública? Estamos en vivo. Buenos días a todos los ecuatorianos. Estamos entregando alrededor de 1.500 kits de alimentos donados por el grupo El Juri para que sea una demostración efectiva del agradecimiento que les tenemos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Alrededor de 1.500 kits vamos a entregar en el día de hoy porque ha sido el grupo que ha estado cuidando el centro de la ciudad de Quito. El centro de la ciudad, justamente hemos visto en estos días, no ha habido mayores desmanes. Ellos han permanecido acá. ¿Cuánto tiempo más veremos custodiado el centro histórico? Ese detalle no le puedo dar yo porque eso lo manejan los grupos que están hablando y viendo la táctica y el diseño estratégico. Pero esperemos que en los siguientes días ellos regresen ya a sus cuarteles, a sus casas, a sus hogares, porque han pasado aquí ya más de 12 días. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muy gentil, gracias. Fue el señor vicepresidente quien nos ha explicado que en este momento se encuentran entregando raciones al personal militar y policial que se encuentra acá en el centro histórico de la capital. Ahora nosotros damos el paso. Ustedes siguen con más. Muy buenos días. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, María. Gracias por la información y la entrevista también. Retomamos la información, amigos. Y le contamos que la Conferencia Episcopal del Ecuador en conjunto con la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y también la Iglesia Luteriana emitieron un comunicado en el que hacen un llamado para que la paz vuelva al país y en el que además rechazan la presencia de grupos armados criminales que buscando sembrar el caos y la desestabilización se infiltraron en las protestas de los últimos 12 días en Quito. Asimismo, en el documento se llama a los ecuatorianos a comprometerse a la fraternidad, a la sensatez en nuestra forma de actuar, dice el comunicado, destacando que el único sentido y el único camino es el diálogo. Y el municipio inició una campaña de recolección de escombros en la avenida 6 de Diciembre, Itarqui, epicentro de las protestas. Ahí está. Vamos nuevamente con Karen Aro. Ella tiene toda la información y nos va a mostrar si ya se está dando. Karen, te escuchamos. Hola, Dayana, amigos televidentes, ¿cómo están? Retomamos este en contacto a esta hora para contarles efectivamente cuál es el trabajo que realiza el municipio de Quito, específicamente las secretarías que se encargan del aseo y la limpieza en este punto. Ayer empezaron los trabajos en la noche inmediatamente que los manifestantes se retiraron, nos han explicado y empezó su trabajo. Retiraron ya material que se encontraba, escombros en este punto, para que nos explique cuál es el trabajo efectivamente, cómo se va a desarrollar y en qué puntos. Nos encontramos con Guido Núñez, es el director de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad. Bienvenido, buenos días. Cuénteme un poquito cuál es el trabajo que ustedes van a desplegar y cuál es el trabajo que ya han hecho desde el día de ayer. Buenos días con todos y todas, estamos desde el día de ayer haciendo la limpieza en todo este sector de afectación de las manifestaciones. Para ello estamos trabajando, desde anoche se han retirado cerca de 25 volquetas de material y escombros que se han dejado en esta parte de la ciudad. Lo seguimos con maceo, con volquetas y maquinaria de maceo de la empresa de seguridad, también de agua potable y de MOP. Con esta maquinaria lo que se está haciendo es la limpieza de todo este sector, lo que es la calle 12 de Octubre, 6 de Diciembre y la Etarqui y Patria. Esperamos el día de hoy poder restablecer el orden y también todos los servicios y la limpieza en este sector de la ciudad para que la gente pueda movilizarse sin ningún inconveniente y de igual forma se pueda restablecer el servicio de transportación pública. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es el trabajo que se va a desplegar en este punto y en otros en donde han sido de mucho conflicto en estos últimos días. Nosotros permaneceremos aquí para constatar el trabajo que ellos desarrollan y también contarles que en este punto la circulación se empieza a normalizar. Dayana, continúas tú con más información y en las siguientes entregas les contaremos la situación al momento. Continúan ustedes, que tengan un buen día. Muchísimas gracias Karen, un buen día también para ti dentro de lo que cabe. Ahora hacemos contacto nuevamente con Alberto Luna. Él permanece en la Universidad Central y nos cuenta más sobre el retiro de algunos manifestantes del movimiento indígena. Alberto, ¿no permanecen en la parte interior? ¿Ellos ya se han ido del interior del lugar de la universidad? Hola Dayana, amigos televidentes, buenos días. En realidad hay pocas personas aquí. Hemos contabilizado alrededor de 30, 20 personas que están todavía en los interiores, pero son pocas. Ayer ya empezaron a retirarse los manifestantes de este sector. Lo que podemos ver a estas horas es que más bien el personal demasiado ha llegado al sitio para limpiar este sitio por la basura acumulada en el sector. Igualmente, como en otros puntos de la capital, la normalidad ha retornado a este sector. Incluso la Avenida América está habilitada. Los carros circulan con normalidad. Y la diferencia con otros fines de semana es que los negocios permanecen cerrados, pero poco a poco hemos visto que panaderías y también algunas tiendas han empezado a recibir clientes. Nosotros anoche hemos participado en un recorrido por este sector y evidenciamos que los manifestantes decidieron retirarse después de permanecer varios días aquí en el marco de las protestas. A continuación les presentamos un reportaje al respecto. Varios de los manifestantes que fueron desalojados de la Casa de la Cultura por la policía se trasladaron a la Universidad Central. Ese punto en estos días de protesta ha dado acogida a ciudadanos del movimiento indígena que llegaron a la capital en el marco del paro nacional convocado por la Conalle. Al caer la noche se evidenció que la mayoría de manifestantes decidió retirarse de las inmediaciones de la Universidad Central. Algunos a pie, otros en camiones. La presencia de personas disminuyó en ese sector con el transcurso de las horas. Para las nueve de la noche eran pocos los que todavía permanecían ahí. Cámaras de la EQ911 registraron como varios camiones salieron de la zona urbana con dirección al Cantón Mejía y a la provincia de Cotopaxi. Después de varios días de enfrentamientos, en el marco de las manifestaciones, una relativa calma retornó a la Universidad Central la noche del viernes. Alberto Luna, 24 horas. El ambiente de calma continúa aquí en el sector de la Universidad Central. Hemos visto que moradores también están saliendo ya de manera tranquila. Esperan que la normalidad retorne en las próximas horas, la próxima semana, especialmente después de varios días de enfrentamientos. La información que les tengo hasta ahora. Ahora regreso a Estudios Contigo, Dayana, que nos tienes más información. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, de hecho, vamos a revisar lo que pasa en la Panamericana E35, al sur de la provincia de Cotopaxi. Pues aún hay obstáculos en la vía. Para conocer el ambiente a esta hora de la mañana, nos enlazamos inmediatamente con nuestro compañero Juan Pablo Toro. Él se encuentra en la parroquia Pansaleo. Juan Carlos, te escuchamos. Amigos televidentes, compañeros en Estudios, muy buenos días. Nos encontramos acá en el sector de Pansaleo, en donde una leve llovizna se hace presente en este sector. Como podemos apreciar, los obstáculos en la vía, los montículos de tierra, piedras, llantas, continúan en este sector. Las camionetas, los vehículos, aprovechan las primeras horas de la mañana para movilizarse y cruzar por este sector. Los vehículos particulares, camionetas, pequeños camiones hacen su paso por este sector de Pansaleo. Las organizaciones indígenas, tanto de la UNOCAM, la COIJ, la URCISCA, la FECOS, han señalado que en el transcurso de la mañana estarán llegando a este sector para continuar con los bloqueos de la vía. Hasta la gobernación de Cotopaxi llegaron las organizaciones indígenas que pertenecen al MIG Cotopaxi. Allí realizaron simbólicamente la clasura de las instalaciones y nombraron al gobernador del pueblo. Horas más tarde, Osvaldo Coronel indicó que sigue siendo el representante del gobierno en la provincia. Especie de show mediático de nombrar un gobernador popular. Somos respetuosos porque son acciones democráticas, pero el gobernador de la provincia de Cotopaxi sigo siendo yo, mientras el presidente de la república me dé su confianza y además mientras tenga todo el amparo legal que corresponde. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes a Estudios. Buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la información. Seguimos nuestro recorrido a través del país. En el sur del país existe relativa calma pese al paro nacional. La vía Loja-Cuenca continúa cerrada por parte del movimiento indígena que generan desabastecimientos de algunos productos, según lo escuestra nuestra compañera María del Rocío Coronel. Con ella hacemos contacto inmediatamente. María del Rocío, te escucho. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Estamos en la plaza central de la ciudad de Loja, en donde, como podemos observar a esta hora del día, las actividades se desarrollan con normalidad. Las vallas de seguridad que fueron colocadas por posibles desmanes de manifestantes han sido retiradas, pues durante los últimos días no se han registrado manifestaciones aquí, en la cabecera cantonal. La ciudadanía, por su parte, hace un pedido de tregua y de acuerdos. Yo sí pienso que deben ir a un diálogo entre el presidente y el de la CONOI, para que esto se solucione pronto. Es necesario que se sienten y tomen las mejores decisiones desde la madurez, en beneficio del país. El transporte público funciona con normalidad, mientras la vía Loja-Cuenca continúa cerrada por movimientos indígenas que generan desabastecimiento y escasez de algunos productos, como pudimos evidenciar en un recorrido por los principales centros de abastos. Esta es la información generada desde el sur del país. Continúen ustedes, compañeros, en estudios. Muchísimas gracias, María del Rocío. Gracias por tu reporte desde Los Amigos. Aquí nos estamos despidiendo, pero no quiero dejar de recordarles que tenemos informativo a las 12, al mediodía, también a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche y a las 8 de la noche, nuestra emisión estelar. Aquí nos despedimos. Tenga buen día.